Clot Moned Claude Moned nació en París el 14 de noviembre de 1840. Fue uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión Sol Naciente. Moned fue el que con más énfasis practicó el plenairismo, es decir, la práctica de la pintura al aire pleno, al aire libre, al plener. Era el segundo hijo de Claude Adolphe Moned y su esposa Louise Huvré. Su padre era comerciante de especias. Para el año 1845, la situación del negocio había decaído a tal punto que la familia se mudó al puerto de Lava en la desembocadura del Sena. A Moned no le gustaba la disciplina escolar. Durante sus clases dibujaba caricaturas de sus profesores y otros estudiantes que eran expuestas en un comercio de marcos para cuadros. A los 15 años, Moned ya era conocido como caricaturista en toda la ciudad y recibía encargos por los que cobraba hasta 20 francos. En 1861, recibió el llamado para el servicio militar obligatorio que duraba 7 años. Fue destinado a la caballería en Argelia. Debido a que enfermó de fiebre tifoidea, pudo regresar en el verano de 1862 a Lava. En 1867, nació su primer hijo, Jean Moned. Presentó una obra en el Salón de París y fue rechazado. Su situación financiera continuó siendo difícil. Por su selección de temas y estilo de pintura, Moned se distanciaba cada vez más del Salón de París y, por lo tanto, del éxito económico. En 1870, se casó con Camille d'Honcier. Al terminar la guerra franco-prusiana en 1871, regresa a Francia desde Londres, alquila una casa con jardín en Archantillé y, gracias a la herencia recibida por la muerte de su padre, logra por primera vez un bienestar económico. En 1873, Moned conoce en Archantillé a Gustave Calevot, con el que acuerda realizar exposiciones conjuntas. Fundan la Sociedad Anónima Cooperativa Artistas, que más tarde formarían el núcleo del impresionismo. En 1878, nació su segundo hijo, Miguel. Ese verano, la familia se mudó a Betéia. Moned alquiló una casa en Giverny, donde creó su famoso jardín. Se mudó ahí junto a sus dos hijos y a Alice Ogedé y los suyos. En diciembre de 1883, se fue con Renoir a la costa mediterránea. Ambos recorren la ruta de Marsella a Génova. Al año siguiente, su visión empeoró y le diagnosticaron cataratas en ambos ojos. En Giverny, en 1915, Moned hizo construir ahí un tercer atelier aún más grande que los anteriores, donde pintó los nenúfares, las ninfias de su jardín. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, Moned le donó al Estado francés ocho de sus pinturas de la serie de los nenúfares. Luego de dos operaciones de cataratas en 1923, recuperó la vista. Comenzó a pintar nuevamente sus grandes pinturas de nenúfares, pero se vio obstaculizado por la depresión. El 5 de diciembre de 1926, murió en Giverny, Francia. Almuerzo en la hierba Año 1865 Moned planeó la pintura imitando la obra Almuerzo sobre la hierba de Duarte Moned, que había desatado un escándalo al presentar a una mujer desnuda sin tener un trasfondo mitológico. La obra era demasiado grande, medía aproximadamente 4 metros y medio por 6 metros y Moned la cortó en tres partes. Desayuno Es una obra de 1868 donde podemos ver a Camille Doncier, la compañera del artista, junto a su hijo Jean. Junto a ellos hay una dama sentada en el saguán mientras una doncella abre la puerta para abandonar la sala. La potente luz ilumina la mesa repleta de alimentos. Tal vez quisiera indicar su favorable situación económica de ese momento. La escena está tomada desde un punto de vista elevado. Barco de pesca en el puerto de Honfler En el verano de 1866, Moned volvió a Honfler para realizar una marina que fuera enviada al salón del año siguiente. Para ello alquiló una habitación en un hotel y todos los días iba al puerto donde buscaba la inspiración en los barcos de pesca que allí fondeaban. Vemos los barcos realizados con una pincelada rápida y emborronada. Prueba diversos enfoques y planteamientos. El encuadre será otra novedad ya que la influencia de la fotografía está notándose cada vez con más fuerza entre los pintores impresionistas. La terraza de St. Andrés data del año 1867. Actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos. La obra fue adquirida por el museo en una subasta celebrada en Christie's en diciembre de 1967 donde alcanzó un precio de 588.000 libras. Fue pintada en la terraza de una casa con vistas al mar de la ciudad balnearia de St. Andrés. Los personajes que aparecen en el cuadro son probablemente el padre del pintor, Adolphe sentado en una silla y al fondo Jean-Marie Lecadre Lecadre, prima lejana del artista junto a su padre, el doctor Adolphe Lecadre. El personaje que aparece de espaldas semioculto por una sombrilla puede ser Sophie Lecadre, hija de Adolphe. En segundo plano, al fondo, el mar plagado de barcos de vapor y de vela. Mujeres en el jardín data del año 1867 actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay de París, Francia. La tela fue rechazada en el Salón de París es una de las primeras telas en las que Monet, abandonando el academicismo se encamina hacia el impresionismo. Representa un día de verano con su despreocupado y luminoso ambiente. Varias jóvenes con vestidos de verano se divierten en un jardín florido. Monet tomó a su futura mujer como modelo para esta obra y está sentada en el centro. Protagonista del cuadro es la luz que se refleja en los cabellos, en la piel, en los vivos colores de los vestidos, las flores y las hojas de los árboles. Mujer en el jardín data de 1867 Es un óleo sobre lienzo actualmente ubicado en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia. El cuadro representa una mujer vestida de blanco bajo una sombrilla de pie sobre la hierba del jardín disfrutando de las flores. La tela muestra una rica paleta de colores, las pinceladas cortas y con cierto empaste transmiten gran dinamismo a toda la obra. La modelo es Jean Lecavre, prima del artista, en su jardín, en la casa en el Abre, donde Monette y su familia se alojaban. Impresión sol naciente Muestra el puerto del Abre un cuadro de un amanecer de tonos grisáceos y naranjas. Este cuadro fue el que ocasionó que a partir de su exposición al grupo de pintores se les conociera como los impresionistas, pero lo cierto es que fue en tono peyorativo por parte de los periodistas y no un halago. Comentaron que no sabían pintar y que utilizaban de manera grotesca y absurda el color. Aunque parezca increíble, este fue el comienzo de uno de los periodos que cambiaría el curso de la historia del arte. La pintura fue robada al museo en 1985 y recuperada en 1990. La primavera año 1872 Representa a su primera esposa Camille Doncier sentada leyendo debajo de un docel de lilas. La pintura está actualmente en el Museo de Arte Walters. El puente de Argentallé se ubica en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Monnet alquiló una casa en Argentuil entre 1872 y 1877 para estar lo más cerca posible de las vistas que tanto lo fascinaban. El puente de Argentuil es un puente vial. Se ve un follaje denso y vibrante completamente desarrollado en tonalidades frías azul, verde, amarillo. Desde ese punto de vista se distingue el puente ferroviario atravesado por un tren en marcha. Señora Monnet y niña año 1875 Muestra a Camille Doncier primera esposa del pintor sentada en el jardín cosiendo con una niña leyendo un libro a su lado sentada en el suelo. A pesar de que las dos mujeres están en primer plano de lienzo el rojo intenso y rosa de las flores se destaca y contrasta con el azul de los vestidos de Camille y la pequeña. Mujer con sombrilla también conocida como el paseo. Los retratados en esta obra son su mujer Camille y su hijo Jean. crea en la figura de Camille una gran monumentalidad enfocando desde abajo aprovechando un desnivel del terreno el cual se puede apreciar en la obra. La ropa de ambos parece mezclarse con el cielo uniéndose con las nubes. Con su hijo opta por aplicar matices rojizos destacándolo sobre el fondo. desecha totalmente el negro para las sombras utilizando sobre todo violetas y juega con la luz en los vestidos cuyas veladuras dejan pasar esa luminosidad. Saint-Lazare esta obra la presentó en la tercera exposición impresionista en 1877 eligió el tema del progreso técnico que por ese entonces estaba muy en boga. Monet hizo 12 pinturas de la estación en diversas condiciones atmosféricas y desde diferentes puntos de vista. La estación Saint-Lazare fue la primera serie de Monet que se focaliza en un solo tema. ¡Gracias! La calle Montorgueya en París Esta pintura con motivo de la celebración de la paz y recuperación de Francia tras el conflicto bélico da una sensación de gozo de júbilo de amor fraternal es el alma de Francia grabada en un lienzo. Monet se apropia de la luz del mediodía para captar un momento glorioso en el 30 de junio de 1878 No hay un punto de fuga hay una ruptura total con la perspectiva La pintura es bidimensional nos acerca y al mismo tiempo nos aleja Desde las alturas se observa una nación celebrando El Sena en Lavacour Era verano de 1879 cuando Monet pintó ese cuadro del Sena cerca de su casa El pueblo de Lavacour se ve en el fondo el agua en primer plano con muchos reflejos el cielo plagado de nubes La vista a través del Sena hacia Lavacour como se ve en la pintura actual fue uno de los primeros temas paisajísticos que captó la atención de Monet a su llegada a Bteye en 1878 Orillas del Sena año 1880 Museo de Bellas Artes En 1911 luego de la Exposición Internacional de Arte del Centenario de Buenos Aires la Municipalidad de la ciudad concretó la compra de la obra de Monet Orillas del Sena para donarla al Museo Nacional de Bellas Artes Se ve representado uno de los brazos del río Sena en el extremo sur de Lavacour Lavacour era un poblado que estaba frente a Bteye cruzando el Sena Monet usaba un bote taller para navegar el río y salir a pintar al aire libre El agua fue uno de los motivos preferidos para el estudio de transparencias reflejos y movimiento Bteye será después de Arjanteia el segundo punto de inspiración para Monet situado junto al Sena a unos 50 kilómetros al norte de París ofrecía motivos muy aprovechables para los pinceles del artista especialmente los paisajes de una zona rural Los Monet se instalaron junto a la familia Ogedet en una gran casa esa casa y su jardín son los protagonistas de este lienzo en el que también aparece Jean el hijo del pintor Monet se interesa por los efectos lumínicos tomados directamente del natural representando un atardecer con sus juegos de luces y sombras el empleo de una pincelada rápida en forma de pequeñas comas y puntos crea una sensación de mosaico en un conjunto dominado por el color Paisaje en Port Villé data de 1883 forma parte de la colección del Museo Soumaya en la ciudad de México en el paisaje plasmado por Monet se observa en el fondo el cerro de Port Villé este se levanta sobre unas pequeñas islas y en la parte inferior plasmó una serie de casas en parte cubiertas por una de las islas nuevamente el río Sena es el protagonista en la paleta de colores predominan distintas tonalidades de verde y azul etretat Monet se sintió muy atraído por la costa normanda y en especial por los acantilados de etretat que pintó desde diferentes perspectivas y en diversas condiciones climáticas y lumínicas lo hizo al atardecer al amanecer al mediodía a media mañana a media tarde en invierno con lluvia con sol algo que caracterizaba al pintor era su obsesión por los cambios de luz en un mismo lugar que hacían variar radicalmente su paleta elegir un motivo y repetirlo con distinta luz incidiendo en él hacen de Monet una especie de pintor en serie muy prolífico otra cosa que tenía el artista era su amor por el agua o más bien el reflejo de la luz en ella pintaba au plein air al aire libre bajar en Giverny es una de las pinturas más famosas de la serie sobre pajar la coloración brillante de la obra le da a la trama cierta abstracción se destaca se destaca un pajar con un pico desplazado la mirada del espectador invariablemente se dirige hacia el campo de flores logra un efecto de movimiento las flores se mecen en el viento creando una ondulación desigual en la superficie otro fragmento interesante es el fondo como rasgado y la neblina en el horizonte los álamos en 1891 Monet comienza una nueva serie de pinturas llamada los álamos trabaja allí desde finales de primavera hasta finales del otoño inmediatamente terminada esta serie despertó el interés de los comerciantes y galeristas Durán Ruel adquirió siete cuadros por 28.000 francos y creó una exposición dedicada exclusivamente a esta serie Antibs a la mañana año 1888 Antibs es una pequeña ciudad turística situada en el sureste de Francia esta obra se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia Pueblo de Rocheblanc con efecto atardecer año 1889 esta es otra serie sobre la ciudad de Rocheblanc en distintos aspectos del día los salmiares los salmiares año 1890 1891 los salmiares es una serie de más de 20 versiones este periodo comenzó a finales de 1890 estos imponentes estos imponentes salmiares de trigo estaban cerca de su casa en 1891 una exposición dedicada a Monet abrió sus puertas con el título de obras recientes de Claude Monet exhibía entre otras cosas 15 pinturas de los salmiares en el catálogo cada uno de estos lienzos lleva el título almiares pero con la indicación del momento elegido la catedral de Rouen en 1892 Monet buscó un nuevo tema que pudiera ser objeto de una serie y que no fuera un elemento natural su elección se basó en la catedral de Rouen sus primeros trabajos los realiza desde la casa de Fernand Lévy situada frente a la catedral pero no resultaron como él deseaba regresó a Rouen en 1893 y se trasladó a dos lugares diferentes siempre frente al edificio y a diferentes horas del día completó las 28 pinturas que componían la serie de catedrales en el taller en 1894 para la serie de catedrales Duran Ruel obtuvo la exclusividad de exhibirla esta exposición fue muy exitosa Vistas de Londres en 1899 con su esposa hizo el primero de una serie de tres viajes a Londres para visitar a su hijo Miguel pintó una serie dedicada al parlamento de Londres y cuyo tema recurrente es la niebla sobre el Támesis la producción de esta serie continúa con un trabajo de retoque en el estudio la serie Vistas del Támesis en Londres se exhibe en 1904 y constituye el mayor triunfo de la carrera del pintor hasta entonces presentó 37 Vistas del Támesis en Londres los años de Giberny se instala en Giberny alquila una casa y empieza a proyectar lo que sería su lugar para vivir y trabajar un mismo lugar que le sirviera tanto para pintar como para vivir piensa en crear un jardín con especies de plantas de todo tipo que a lo largo del año cambiarían e iría diseñando ya que tenía conocimientos de diseño de jardines anima a nuevos artistas a que pinten con él al aire libre y en los alrededores de su hogar pero que cada artista debe encontrar su propio camino Jardín de Giberny año 1900 la pintura es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones aproximadas de 82 por 93 centímetros está en la colección del Museo d'Orsay en París esta pintura representa el jardín del artista en Giberny en abril de 2016 la pintura el jardín del artista en Giberny fue seleccionada como una de las 10 obras artísticas más grandes de Francia por el proyecto europeana los nenúfares después de Londres Monet pintó principalmente la naturaleza controlada su propio jardín sus nenúfares su chacra y su puente en 1901 Monet agrandó su estanque comprando un prado en el otro lado del río divide su tiempo entre el trabajo en la naturaleza y el trabajo en su estudio las pinturas dedicadas a los nenúfares evolucionan según las transformaciones del jardín además Monet cambió la forma y el tamaño de sus lienzos de soportes rectangulares a soportes cuadrados y luego circulares Monet pasa el tiempo buscando el efecto y la impresión perfectos y cuando falla no duda en destruir la pintura después de varios aplazamientos desde 1906 la exposición se inauguró en 1909 comprendiendo 48 lienzos esta exposición es de nuevo un gran éxito Venecia en el otoño de 1908 Monet y su esposa se quedaron en Venecia en el Palazzo Bárbaro en compañía de una élite apasionada por el arte durante el mes de su estancia realiza solo unos cuantos esbozos como resultado hizo una segunda visita un año más tarde y esta vez produjo muchas pinturas que volvería a tomar en su estudio finalmente fueron entregadas en 1912 y exhibidas en la Galería de los Hermanos Bergen de los Hermanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.